Estamos en el lanzamiento del Y, como les comentaba, el Y trae una novedad. La serie X trae las características de la serie premium, justamente para una gama media, pero con beneficios de beneficios. Por ejemplo, acá tenemos la señorita Elizabeth nos va a contar cómo usan sus cinco teletrabas. Este, por ejemplo, es el X-Power, con mayor amperaje de batería, 4100 de batería. Y lo bueno es que te permite darle carga a otras partes a través de un USB o un USB. El otro equipo al que deberías dar una carga ya está encendido y este es un 30% de batería. El 70% de batería acá te permite compartirlo con el USB o USB. El X-Power, este es el X-Max, que pertenece por tener una Super Batalla de 5.5, un dispositivo de Facebook, con la colección de Facebook. También es un consejo. El X-Power es claro y moist, claro y moist. X-Max es solo en terno, Super Batalla de 5.5, que también es un diseño delgado, cámara de 13, cámara frontal. Vamos a comprarlo. Este es el Super Camper, Super Pantalla y es de selecta Super Batalla. No se dejen enganza, pero es mucho más grande. Es más grande de eso. El tercero. Este es el Clip Gustavo. Caracteriza más que todo por ser un más delgado, el más delgado de toda la serie de X. Este es un diseño un poquito mucho más elegante. Es exclusivo del T. Este es el Clip Gustavo. Este es el Clip Gustavo. Es un estímulo normal que hay en todos los escuadros, y ellos tienen un gran acta, y todo el tema. ¿Cómo se tomaron la facultad? Para los amantes de la Facultad de Economía, la gente que me gusta publicidad, diseño, yo sé todo el público. El Ex-Camp. El Ex-Camp. Y ese es plateado, ¿no? Sí, pero... ¿Tenidos colores? Pero sí, yo tenía su manera. Y con el ritmo tenemos el ECH, que es exclusivo de Movistar. El Ex-Camp. El Ex-Camp. El Ex-Camp. El Ex-Camp. Tiene uno de los requisitos de XB10, que tiene una doble pantalla. Puede salir. Tiene una pantalla para que pongas un pisma, y las aplicaciones que hayan principalmente usado. Por ejemplo, el Ex-Camp puede ser bloqueado, y el Ex-Camp. El Ex-Camp. Va a ser un tipo donde lava ahora las flechas. Por ejemplo, puedes trabajar con la segunda pantalla apagada, porque no lo reprendí en la lista. Por ejemplo, es una doble pantalla extensiva del Ex-Camp. Y es que solo se ven de moda. Solo lo hiciste. Entonces, tiene para todas las pruebas de acuerdo a su necesidad. Y ahora que la portada de América está haciendo hogar, si no te gusta lo que tienes en tu portador, te largas. Te vas a otro. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.